En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy bien, en esta semana iniciamos un tercer propósito. Fuimos creados para ser como Jesús. Es el tema de hoy. Primero quiero leer Efesios capítulo 1. Abran sus Biblias a Efesios capítulo 1. No lo tenemos en la pantalla porque tenemos otro aspecto. Pero en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 5 dice Alabados y a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Dios? Díganos hermanos, yo fui escogido antes que todas las cosas llegaran a existir. Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El segundo texto que quiero que me acompañen es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y voy a leer el versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano. ¿Cuándo nos conoció el Señor? A esos que Dios conoció de antemano, a esos que somos tú y yo, parte de ese pueblo, también los predestinó. Les dio un destino de antemano. Los predestinó ¿para qué? A ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Para qué he sido yo escogido por Dios, conocido por Dios, predestinado por Dios? ¿Para qué? Para parecerme cada día a Jesús. Él es la meta de mi vida. Él es el motivo por el cual existo. Pero cada día que pasa, yo debo parecerme más a Jesús. Hemos confundido la religión con la vida cristiana. Y hemos creído una mentira. Que el cristianismo es una religión. Bueno, puede haber religión cristiana. Pero los redimidos por la sangre de Jesucristo no pertenecemos a la religión cristiana. Pertenecemos a la familia de Dios. Y cada día nos parecemos más. ¿A quién? A Jesús. Hazte una pregunta. ¿Me parezco yo más a Jesús hoy de lo que me parecía ayer? Esa es una buena pregunta. Amén. Eso esperas. Amén. Puedes preguntarte. ¿Me parezco a Jesús menos hoy de lo que me pareceré mañana? Cada día es una oportunidad para parecernos más a Jesús. Si Dios te dio a este día, a ti y a mí, es porque Él quiere que hoy crezcamos a la imagen de Jesús. Repito el texto otra vez. A los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Alguna vez les comenté que había estado pensando hace años, hace años. Estaba pensando cómo a Dios se le ocurrió crear la raza humana. ¿Por qué nos creó a nosotros con todos los dones, talentos, capacidades, la sabiduría que se desarrolla día tras día para administrar la creación? Toda la belleza del ser humano. ¿Cómo a Dios le vino esa idea de crear? Porque no nos necesitaba. La verdad es que simplemente fue por su voluntad. Pero un día, me parece, yo no sé cómo sería la eternidad. ¿Cómo vivía Dios antes de crear todo? ¿Cómo vivía Dios antes de crear el universo? No sé. Un día lo vamos a entender si Él quiere. Lo importante es disfrutar de su inmenso amor. Un día me pregunté, posiblemente llegó un momento, es pura imaginación. Posiblemente llegó un momento en que el Padre contempló a su Hijo Jesús. Ahí donde vivían, donde estaban. Y de repente pensó, mi hijo es tan bello, mi hijo es tan hermoso, mi hijo es tan singular, tan único. Y pensó, y le dio ganas de tener otros hijos. Le dio ganas de tener otros hijos como Jesús. Y a través de hacer, a través de esos hijos como Jesús, formar una familia. Es idea de él. Simplemente de su voluntad quiso. Y sabes, cuando él quiso tener otros hijos, pensó en ti. Dígale a su hermano, cuando él quiso tener otros hijos, pensó en mí. Pensó en mí. Pero dígaselo con gozo. Pensó en mí. Y yo fui creado para parecerme a Jesús. Y ese fue el propósito divino. Tengamos ese pensamiento. Voy a trabajar un poco con el ABC de la vida cristiana. Es bueno repasar el ABC porque a veces se nos olvidan cosas tan simples como las que voy a decir esta mañana. A veces se nos pasan por alto. Así que permítanme regresar al ABC para terminar con un aspecto un poco más avanzado. Dios en la eternidad hizo ese plan. El plan de tener una familia, tener muchos, pero muchos, muchos, millones, millones de hijos como su hijo Jesús. Ya hemos hablado en otras oportunidades sobre el propósito de tener una familia. Lo hablamos hace 15 días especialmente, o 8 días. Y luego de eternidad, de eternidad, Dios trazó un plan. Para tener esa familia. Entonces, lo primero que pensó fue crearlos a su imagen y semejanza. Y creó a la primera pareja, a la primer ser humano. Lo creó a su imagen y semejanza. Desde entonces, todos de una u otra manera llevamos su imagen y semejanza. Aunque se ha degenerado la imagen de Dios. Ha habido un problema que vamos a ver más adelante. Pero los creó para que anduvieran en su voluntad. Para que anduvieran en su camino. Yo dije hace 15 días. Yo no estaba enseñando, Manuel y Alfoncito enseñaron. Que fuimos creados para agradar a Dios. El hombre fue creado para agradar a Dios. No se les olvide. Si les se olvidó, vuelven y repasen de la página del día 8 en adelante. Que van a encontrar. Fuimos creados. Digan conmigo. Fuimos creados para agradar a Dios. Ese es el propósito principal por el cual estamos en la tierra. Creados para agradar a Dios. Y ahí Adán y Eva vivieron no sé cuánto tiempo. Vivieron, pero vivieron. Agradando a Dios, caminando en su camino. Dios les puso, les dio el libre albedrío. De caminar o no caminar. Dios no creó un robot. Dios creó un hombre con libertad para elegir si caminaba agradándole a Dios o no. Lo hacía. Entonces puso dos árboles. El árbol de la ciencia. Del bien y del mal. Y el árbol de la vida. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor de cada árbol? El árbol de la vida es vivir para agradar a Dios. Cuando uno vive para agradar a Dios, vive por el árbol de la vida. Come del árbol de la vida. Se alimenta del árbol de la vida. Cuando una persona decide dejar de vivir por el árbol de la vida y comienza a vivir por el árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, a partir de ese momento vive no para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes vivieron? Déjenme hacer esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes vivieron para agradarse a sí mismo? Levante la mano. No se me haga el santo ahora ni el puro. Vivimos en otro tiempo. Vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. Gracias por ser, por el lenguaje criollo. Sí, así vivíamos. Pero un día el Señor llegó a nuestra vida y nos dijo, deja de vivir como te da la gana y comienza a vivir como yo. Lo he determinado. Vivir para agradarle. Y entonces, en el momento en que Cristo vino a nuestra vida, nuestra vida comenzó a cambiar y comenzamos a vivir para agradar a Dios. Una pregunta. No vayan a pecar. ¿Cuántos de ustedes viven, viven para agradar a Dios? No siempre, dijo el hermano allá. No sé quién dijo no siempre. ¿Estás de acuerdo contigo? El grande problema es que a veces hacemos lo que a Dios le agrada. ¿Le ha pasado eso? Y a veces hacemos lo que nos agrada a nosotros. Bueno, posiblemente yo soy el único pecador acá que todavía hago lo que algunas veces, algunas veces. Claro, cada día menos. Pero algunas veces hago lo que yo quiero. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Hay cosas buenas que quiero hacer y no las hago. Y hay cosas malas que no quiero hacer. Pronto. Caigo, las hago inmediatamente. Tenemos que reconocer que a veces los cristianos hacemos lo que a Dios le agrada y a veces hacemos lo que a nosotros nos agrada. Lo que a nosotros nos conviene. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a mirar el tema. ¿Cómo Dios opera para irnos transformando? Ese hombre que caminaba, porque ese es el propósito de Dios, ese propósito no ha cambiado. Una vez que somos redimidos, somos redimidos para vivir una vida que agrada a Dios. Y luego hay un camino para aprender cómo agradarle a Dios. Este hombre caminó con Dios por un tiempo, pero llegó el momento en que dejó de vivir por lo que simbólicamente llamamos el árbol de la vida. Dejó de vivir para agradar a Dios y alguien se le acercó y le dijo, no sigan haciendo lo que le agrada a Dios. Hagan lo que ustedes quieren. Y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Es lo que se llama la caída. Se apartaron del propósito de Dios, totalmente apartado, y se fueron al abismo. Esto es lo que se llama el mundo de las tinieblas. Dejaron de vivir en el mundo de la luz y comenzaron a vivir en las tinieblas. Y entonces buscaron formas de poder salir de ese mundo. Comenzaron a buscar, ahí estaba el hombre caído, y comenzaron a buscar la religión. Lo primero que el hombre busca es la religión para volver a tener una relación con Dios. La religión. Y por eso hay tantas religiones. Cada uno piensa como quiere. Y algunos en la vida, en el mundo cristiano, decidieron formar la religión cristiana para competir con la religión budista, musulmana, y todas las demás religiones que hay. Ayer en una reunión que teníamos, yo les decía a los amigos con los cuales nos reunimos, les decía, ¿sabes? Lo que estamos hablando con ustedes no es invitarlos a ser parte de una religión. Los queremos invitar a que juntos seamos parte de una vida con Jesús y se convierta nuestra relación con Cristo en eso una relación y caminemos juntos como seguidores de Jesús. Entonces, la respuesta no es la religión católica. Tampoco es la religión evangélica. Tienen cosas buenas, pero no es la religión la que nos salva. Entonces, el hombre buscó la religión y no logró encontrar el camino de regreso. Siguió con su religión, pero en el mundo de las tinieblas. Entonces, comenzó a buscar una buena educación y pensó que mientras más supiera, mientras más conociera, mientras más sabio se hiciera, entonces, podría entonces superar los problemas. Pero sabemos que a través de la historia, mientras, como dice Salomón, el que acumula ciencia añade dolor. En toda la ciencia que hemos tenido, la ciencia es buena, pero no es a través de la ciencia que podemos volver a encontrar el camino de la vida. La ciencia es buena. Claro que sí. Aquí tenemos un hermano científico, al doctor Fabián de Mura. Pero él lo sabe que no es la ciencia la que nos retorna de regreso al camino de Dios. Es bueno, hay que hacerlo. Hay que desarrollar los dones, talentos, capacidades que Dios nos da. Eso lo sabe Manuel. Todos los que han entrado en ese campo de la ciencia saben, pero ese no es el camino para regresar a Dios. Así que, busca educación, pero no lo puede. Entonces, hace buenas obras. Bueno, lo que no logro por la religión, lo que no logro por la buena educación. Por lo bueno, voy a hacer buenas obras. Y las buenas obras descubre, tampoco. No por obras para que nadie se gloríe. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer, no por. Ok, una vez que somos del Señor hacemos buenas obras. Tenemos educación y muchas cosas más. Pero esas cosas solas, por sí solas no nos conducen de regreso. Otras cosas, cualquier otra cosa que podamos pensar en nuestra vida. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la respuesta para que el hombre pueda encontrar el camino de regreso a agradar a Dios? la respuesta es la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un ingenito para que todo aquel que levanta sus ojos y vea que él murió por él no se pierda mas tenga vida eterna. Cristo es la respuesta divina. No es la religión, no es la educación, no son las buenas obras, no son otras circunstancias. Es la cruz lo único que nos puede regresar es Cristo. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario? Amén. Démosle un aplauso al Señor por esa muerte bendita de Cristo en la cruz. Entonces una vez que reconocemos esto se inicia el camino de redención el camino de regreso otra vez al sitio que debíamos de estar inicialmente pero ese camino requiere varias cosas lo primero que requiere es reconocer nuestra condición reconocer que somos pecadores reconocer que sin Cristo estamos perdidos reconocer que la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay esperanza. Hay que reconocer esa verdad. Y una vez que uno lo reconoce hace algo ¿qué hace? Se arrepiente. Reconoce que el camino por el cual transita no es el camino que debe transitar se arrepiente y vuelve sus ojos vuelve su vida completamente a Jesús. y una vez que se arrepiente y de esto hay mucho que hablar es parte del camino la ruta de capacitación que llamamos parte de la ruta de capacitación entonces hace algo hace pacto con Jesús el Señor ¿alguno de ustedes aquí ha hecho pacto con Jesús el Señor? Levante la mano yo lo hice hace 53 años larguitos levanta tu mano si hiciste pacto con Dios si hiciste pacto con Jesús es como dos que se enamoran se quieren y realmente quieren ordenar su vida matrimonial o su vida de pareja entonces en lugar de rejuntarse se casan ¿me comunico? dos que se enamoran y quieren hacer la voluntad de Dios no se rejuntan amén se casan hacen pacto de matrimonio el matrimonio es un pacto no un contrato lo hemos dicho otras veces es un pacto y ese pacto así como con el matrimonio se sella el pacto con la argolla matrimonial ¿no es cierto? el pacto se sella ¿con qué? con el bautismo déjame decirlo a hacerte una referencia no te enojes conmigo si quieres enojarte problema tuyo yo te sigo amando si quieres enojarte enójate con Dios el que no se ha bautizado quiere ser estar arrejuntado ¿me comunico? el bautismo no es es un rito religioso el bautismo es una señal de pacto pacto con Dios cuando yo me bautizo le estoy diciendo señor reconozco que tú moriste por mi en la cruz de Calvario reconozco que vivía alejado de ti y a partir de hoy dejo mi vida vieja y me comprometo contigo para toda la vida eso es lo que hace el que viene al altar y se casa o va donde el juez o donde el notario o donde sea se casa entonces tenemos que hacer tres cosas primero que reconocer nuestra condición segundo arrepentirnos tercero que hacer pacto con Dios ¿hay alguno aquí que no ha hecho pacto con Dios? amén espero que entonces dé el paso amén ¿cuántos no han hecho el pacto con Dios? levanten la mano levantenla así que les invito para que hagan pacto con Dios den el paso para bautizarse y luego después de que sucede eso hay algo muy interesante nuestra vida comienza a ser una vida en el Espíritu Santo es por el Espíritu que podemos vivir la vida cristiana solamente dar el paso de reconocer arrepentirse hacer pacto con Jesús como el Señor de nuestra vida y nada más eso no es suficiente para vivir la vida cristiana Pablo tenía estas se había reconocido se había arrepentido había hecho pacto con el Señor pero llegó un momento que tuvo que reconocer hay cosas buenas que quiero y no puedo y hay cosas malas que no quiero y son las que las hago y entonces cuando termina si ustedes leen sabiamente el libro de Romanos cuando termina el capítulo 7 de hablar de esa de esa experiencia dice miserable de mí ¿quién me librará? inmediatamente dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu descubre Pablo que el secreto de la vida cristiana es vivir una vida llena del Espíritu Santo en la carne no puedes vivir y a veces estamos dejando la llenura del Espíritu Santo sin importancia no, 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 no eso es vital en nuestra vida vital para esta iglesia para esta congregación para cualquier cristiano cualquier cristiano es vivir una vida llena del Espíritu Santo no se embriagáis con vino por ejemplo dice Pablo en Efesios capítulo 5 verso 18 no se embriagáis con vino en lo cual hay disolución antes bien vivid continuamente llenos del Espíritu Santo amén dígale a su hermano yo necesito vivir una vida llena del Espíritu Santo yo la necesito y ya hablaremos de eso más adelante que padre de vosotros y su hijo le pide pan le dará una piedra si pide pescado le dará una serpiente si pide otra comida le dará un escorpión dice más si vosotros siendo malos dais buenas cosas a vuestros hijos cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan amén amén dale un aplauso al Señor lo da a los que se lo piden una vez que estamos en ese lugar iniciamos nuevamente la vida una vida de agradar a Dios amén ese es el camino de la vida cristiana el primero este de acá es el camino de redención esa es la redención de aquí en adelante es una vida muy especial que voy a mencionar esa es una vida que se vive para agradar a Dios cuando se vive para agradar a Dios entonces ahí está ya otra vez yo me encontraba aquí aquí pero por la muerte de Jesucristo me reconocí me arrepentí hice pacto con el Señor decidí vivir por el Espíritu Santo y llegué ya y estoy en este camino me falta mucho terreno los años que Dios me ha dejado en la tierra no es para envejecerme no es para envejecerme ¿para qué es? bueno miremos a ver y aquí está ahora ya estoy feliz contento ¿cuántos se sienten contentos porque están en Cristo? estamos en el camino de la nueva vida estamos felices aleluya bendito el nombre del Señor y entonces sucede algo ¿sabe cómo se llama ese camino? el que camina en esa ruta se es transformado a la imagen de Jesús y ¿sabe cuál es el instrumento que Dios utiliza para ser transformado a la imagen de Jesús? ¿cómo se llama? disipulado algunos que no quieren ser disipulados una persona que se convierte en discípulo de Jesús es una persona que quiere que desea que anhela que lo que tuvo de su vida es ser transformado en la imagen de Jesús lo que equivale a vivir para agradar a Dios dije este es el ABC del Evangelio pero se nos olvida es bueno recordar el ABC ¿no es cierto? muy bueno recordarlo entonces puede ser que algunos ni en el ABC han empezado todavía tal vez hay alguien aquí que todavía no reconoce que es pecador posiblemente hay alguien aquí que todavía piensa que él le está haciendo un favor a Dios al venir a la iglesia piensa que le está haciendo un favor a Dios al decir que es cristiano al hablar de Jesús no tú no le haces ningún favor a Dios Dios es el que nos hace el favor a nosotros de recibirnos puede ser que alguno no se ha arrepentido todavía sigue viviendo la misma vida antigua que antes vivía como alguien dijo es una criatura vieja con una religión nueva ¿sabe? una figura muy práctica normalmente cuando uno llega a casa y está estrenando zapatos uno siente un poco de incomodidad con los zapatos que está estrenando son buenos ¿qué hace cuando llega a casa? se pone los viejos los zapatos esos son más cómodos para muchos todavía es más cómoda la vida vieja no anda con el nuevo calzado del espíritu que Dios te dio para que viva una vida nueva y agradable hay personas cristianas cristianas que se llaman cristianas que muchas veces comienzan a vivir la vida del viejo hombre antes no perdonaban ahora tampoco pero van a la iglesia pero cantan antes no amaban como Jesús ahora tampoco y sigue sigue la misma situación vienen a una reunión muy linda muy hermosa pueden decir soy evangélico pero ¿de qué sirve eso? nada nada tenemos que vivir una vida de discipulado cuando yo soy un discípulo por ejemplo aprendo a perdonar aprendo a amar aprendo a servir aprendo el carácter de Cristo quiero crecer a su imagen y se me cansa entonces por ejemplo leo el sermón de la montaña lo que se llama el sermón de la montaña no para conocerlo no para saberlo sino para vivirlo y entonces empiezo a entender lo que significa bienaventurados los pobres pobres en espíritu empiezo a entender lo que eso significa empiezo a aprender lo que significa bienaventurados los que lloran aprendo lo que significa bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bienaventurados los misericordiosos bienaventurados del limpio corazón y empiezo a aprender esas verdades y comienzo a vivirlas si entras a la ruta decapitación y esto no está en tu vida estás perdiendo el tiempo ya hablaremos de eso más adelante así que este camino que tenemos aquí hay que transitarlo todos los días ahí va ya Héctor no va acá si ahora va acá pero sigo avanzando ahora voy ahí y un día estaría así cansado terminé la jornada me hace falta aprentar el ataúd y todo para que sea pero ya ustedes lo entienden ya concluí mi jornada ¿alguno de ustedes algún día va a estar aquí? díganle a sus hermanos yo también voy a estar ahí yo también voy a estar ahí pero a medida que pasa mi vida me estaré pareciendo más a Jesús porque el discipulado es lo que Dios utiliza para parecerme más a Cristo ¿nos entendemos hermanos? díganles hermanos yo quiero ser un discípulo de Jesús por eso Jesús dijo vayan y hagan discípulos a y en todas las naciones eso tiene dos cosas especiales pero voy a pensar en el discipulado personal ¿cuál es el propósito del discipulado personal? el discipulado no es enseñarnos a saber algo de Cristo y aprender de memoria no, no, no eso no es el discipulado vamos a hablar de eso un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda ¿me ayudas? le dices a tu hermano un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda y déjeme aclararle una cosa tú crees de la Biblia lo que vives si no lo vives no lo crees puede ser que con entendimiento dice si no yo lo creo pero la verdadera la verdadera expresión el verdadero resultado de creer es obedecer es vivir es vivir ¿estamos entendidos en ese ABC? amén dígale a su hermano tengo que revolver al ABC repetir el ABC para saber si estoy seguro en Cristo ahora vamos a ir a otro aspecto interesante como consecuencia de esto en la vida en el mundo se nos enseñan unas cuatro cosas lo primero que tenemos que hacer en el mundo es saber por eso aprendemos vamos al kinder al pre kinder vamos a a primaria vamos a secundaria vamos a la universidad porque queremos saber quieres ser un médico quieres ser un ingeniero quieres ser un piloto quieres ser un gran negociante en fin lo que quieras tienes que saber primero eso no viene por arte de magia tienes que saber después de que sabe entonces se enfoca en hacer entonces la preocupación es hacer y después de que ya empieza a hacer entonces la gran preocupación es tener para muchos es a la inversa empiezan con tener no importa que no sepan nada pero bueno aquí hablamos de lo normal primero saber luego hacer después tener y por último si le queda tiempo ser esa es la matemática la ecuación de las tinieblas la ecuación divina cambia la ecuación divina primero es conocer ¿por qué digo conocer? Jesús dijo esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien se ha enviado ¿cuál es la diferencia entre conocer según la Biblia y saber? saber es un concepto griego greco romano que enfatiza lo que tú acumulas en tu inteligencia sabes hacerlo pero no lo vives no lo encargas conocer conocer implica que tú sabes lo que Dios dice pero no se queda ahí sino que baja el corazón y comienza a vivirlo eso es conocer por eso dice en Jeremías capítulo 9 versículo 23 así dice el Señor que no se glorie el sabio en su sabiduría ni el poderoso en su poder ni el rico en su riqueza si alguien ha de gloriarse que se glorie en conocerme y en comprender que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor con derecho y justicia pues es lo que a mí me agrada afirma el Señor que es lo que Dios quiere en primer lugar que lo conozcamos amén dígale a su hermano que está a su lado lo que Dios quiere es que lo conozcamos lo conocemos cuando venimos a Jesús es el camino arrepentirnos reconocer arrepentirnos y hacer pacto con Jesús una vida llena de Espíritu y empezamos a conocer a Dios porque encarnamos en nuestra vida con nuestro ejemplo con nuestro testimonio lo que Jesús dice y vivimos lo que le agrada a Él entonces después de eso como consecuencia viene el ser viene desde adentro lo que yo soy no lo que hago no lo que tengo lo que hago o tengo es exterior pero el ser tiene que ver con lo que yo soy eso es lo importante después de que eres que comienzas ser significa comenzar a ser transformado a que a la imagen de Jesús el discipulado es enseñarnos a ser ser transformados a la imagen de Cristo es enseñarnos esa grande verdad del sermón de la montaña y las enseñanzas de Jesús Jesús lo dijo prácticamente dijo vayan y hagan discípulos como enseñándoles a que vivan todo lo que yo les he enseñado por eso digo un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda después de ser entonces empezamos a encarnarnos en nuestra vida entonces viene el hacer y cuando como dice el apóstol Pablo en Colosenses todo lo que hagáis sea de palabra o de obra que dice hacedlo todo para gloria del Señor entonces todo lo que hacemos es para su gloria amén escuche hermano en la primera ecuación hacer tener no tiene nada que ver con Dios con nosotros mismos en la segunda conocer a Dios ser encarnar en mi vida los principios que Dios establece entonces me lleva a hacer y cuando lo hago lo hago para su gloria no lo hago para mi y entonces me lleva a tener y lo que tengo lo dedico para el Señor hay un libro que yo les mencioné hace unos días que se llama Ate su burro a la vid lo estamos vendiendo logré conseguir algunos los que quieran adquirirlo está afuera entonces este libro Ate su burro a la vid tiene esta implicación sencillamente es como nuestros negocios nuestra profesión ¿cuántos aquí tienen negocios? levanten los que tienen negocios muy bien ¿cuántos tienen profesiones? levanten los que tienen profesiones todo lo que lo que ustedes saben lo que ustedes conocen lo que ustedes son todo todo es considerado por el autor como un burro es el burro es el burro esa es la figura que hace pero entonces todo lo que yo tengo en fin mi empresa mi negocio mis dones mis talentos mis capacidades mi profesión todo 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 es un burro ¿qué debo hacer con el burro? atarlo a la vid ¿y quién es la vid? Jesucristo amén llevo todo lo que soy y lo que tengo a unirlo a Jesucristo y cuando lo uno con Jesucristo entonces puedo experimentar lo que Dios le dijo a Josué no te apartes de este libro de la ley ni a derecha ni a izquierda porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien amén cuando está unido a Jesucristo todo nos sale bien amén esa es la verdadera prosperidad no es mágica es el resultado de vivir una vida que agrada a Dios entonces está la verdadera prosperidad la verdadera prosperidad no se mide por cuantos billetes tienes en el banco ni cuantas propiedades tiene la verdadera prosperidad se mide cuando vivo para agradar a Dios una persona que vive para agradar a Dios es una persona próspera por favor no mide la prosperidad por el dinero Dios quiere que tenga lo suficiente claro que si y te va a ayudar y te va a bendecir y te va a prosperar económicamente pero hermanos si te prospere económicamente usa todo lo que tiene para extender el reino de Dios amén para extender el reino de Dios eso es disipulado eso es ser transformado a la imagen de Dios si no está esa parte en tu vida todavía no estás en el camino de ser transformado a la imagen de Dios déjeme ir terminando en esta mañana dice el Señor la verdad nos transforma el hacer lo hacemos para gloria de Dios y cuando tenemos nos convertimos en unos buenos administradores porque sabemos que nosotros tenemos es una fiducia se dice algo que alguien nos encomendó para administrarlo en favor de otros sabe que lo que Dios te ha dado te ha encomendado no es para ti es para que lo administre bien en favor de los que vienen esta generación debe preparar el camino para la próxima generación para que la próxima generación lo haga mejor que lo que nosotros lo hacemos amén para que nuestros hijos vivan mejor para que nuestros nietos lo hagan mejor es una fiducia el que nos entrega todo es Dios y yo soy un administrador y el administrador no para mi beneficio meramente claro que voy a comer claro que voy a vivir pero no pensar en mi pensar en la próxima generación los hijos que nacen harán entonces conforme a lo que yo he hecho y los hijos los nietos que nacen después lo harán también y los bisnietos lo harán también hasta mil generaciones amén y entonces tendremos un camino muy diferente déjeme ir terminando en esta mañana en algo muy especial cuando Dios creó al hombre lo creó para vivir por el árbol de la vida ¿no? ¿qué es el árbol de la vida? vivir como a él le agrada ese es el árbol de la vida vivir como a él le agrada y por eso era había integridad había transparencia que la Biblia lo declara con una palabra desnudez ese es el entendido en el capítulo verso 25 de Génesis dice después de que Dios creó al hombre vivían para agradar a Dios en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos ninguno de los dos sentía vergüenza eran transparentes eran íntegros no tenían nada que esconder estaba todo en la luz del Señor completamente pero después de que ellos se apartaron de Dios o mejor como resultado de apartarse de Dios cuando obedecieron a la serpiente cuando decidieron vivir no por el árbol del conocimiento por el árbol de la vida sino por el árbol del conocimiento del bien y del mal dice la escritura en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su que desnudez se dieron cuenta que no eran honestos que no eran transparentes que no eran íntegros descubrieron su desnudez por eso para cubrirse entre dijeron hojas de higuera trataron de cubrir tontamente su pecado su falta de transparencia con cosas humanas con cosas mejor temporales por eso el Señor lo que hace después es los cubre con pieles les quita las hojas de higuera y les pone pieles que implica sacrificio y que señala al sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario cuando Cristo cuando estamos en Cristo somos lavados por su sangre y somos vestidos con la perfección de Jesucristo amén ahora yo soy de Jesucristo y estoy vestido de él hermanos dice el hombre contestó Dios le preguntó que hiciste él dice escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí y luego fueron echados del jardín de Lede y no pudieron volver a comer del árbol de la vida pero Jesús vino para restaurar el árbol de la vida escúcheme hermano Jesús vino para restaurar el árbol de la vida y déjeme hacer un anticipo de lo que viviremos en la eternidad Apocalipsis capítulo 22 luego el ángel me mostró un río de agua de vida claro como el cristal que salía del trono de Dios y del cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad recuerden que cuando Dios creó el jardín de Lede el primer lugar de habitación Dios creó un río después no volvemos a saber nada pues exactamente lo que pasó pero bueno aquí dice corría por el centro de la ciudad de la calle principal de la ciudad a cada lado del río estaba que el árbol de la vida aleluya una vez que somos restaurados el árbol de la vida está a nuestra disposición bendito el nombre del Señor el árbol de la vida está a tu disposición y si vives por el árbol de la vida vives para agradar a Dios no se trata de religión se trata de vivir para agradar a Dios el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año una por mes siempre el árbol de la vida está a tu disposición mira tu hermano el árbol de la vida está a mi disposición y quiero comer del árbol de la vida todos los días todos los días de mi vida así será en la eternidad así será en la eternidad y hermanos me fascina lo que dice enseguida las hojas del árbol son para la salud o la sanidad de las naciones pregunta que pasaría si los 44 45 millones de colombianos viviéramos por el árbol de la vida como sería la nación aleluya como sería la nación lo mejor del mundo y si los seis mil o siete mil millones de habitantes que cubren la tierra todos viviéramos para agradar a Dios como sería la tierra hermanos yo creo que va a haber una transformación enorme en toda la tierra y el señor la va a culminar cuando él regrese a la tierra porque él vendrá pero bien aventurados aquellos que cuando el señor viniere los haya haciendo como él mandó amén nos corresponde aleluya yo quiero vivir por el árbol de la vida amén cuantos quieren vivir por el árbol de la vida levanta tu mano yo quiero vivir por el árbol de la vida que debo hacer comer de su fruto que significa comer de su fruto hacer lo que a él le agrada entonces seré transformado a la imagen de Jesús oremos oremos señor Jesús te doy infinitas gracias por este sencillo pensamiento que tú nos das esta mañana que yo sé señor mío que cualquiera de los que está aquí presentes puede entender y si no lo ha entendido la dimensión que debe entenderlo yo te pido espíritu santo que lo recuerdes en su vida eres tú el que revelarás esta verdad a la mente y al corazón de tu pueblo y viviremos para tu gloria y para tu honra amén de tu pueblo que lo recuerdes de tu pueblo